Me acuerdo que yo me enteré, me enteré de que ella iba a estar en la Argentina Es ella, es ella es una cámara Ella hace y es ella Ponelo, ponelo Luchito No, no, no Los vi en Bunker si no me equivoco Americanos, fuimos a New York City y... O sea... Ahí está Aparte este tema, ¿qué más tienen? Y a mí me gusta... Este un poco más rápido Creo que son dos temas Este es... Lo genial es que éramos cinco personas Ella entre las cinco personas Ella y cuatro más Sí, uno era yo Es como que tu ídolo o ídola de una época muy importante de tu vida Esté actuando exclusivamente para vos Es un ídolo efímero Es un ídolo efímero No, es vigente Porque yo a esa edad me divertí tanto Se la va a discutir a muerte Seguro la discutía para correr esto O este es Timón Igual el que más me gusta Aprender el mismo ¿Ahora te lo sabés de memoria de los temas? ¿Digo no? No, los nombres me fue No los recuerdo Negro en inglés Yo, como move this Esperá que me fijo acá A los gans no los puedo no ver Al 90 No, pero... La lista Sí, pero me ha gustado Sí, el 92 Miten, el que más me gusta Es este Lucho Rocking over the beat Esa es mi canción preferida Este Y la cantó Y se me caían las lágrimas Mira Lindo ese momento Cuando Vives Juan y tocan el tema que más te gusta Yo creo que ya está Los cuatro Los cuatro Estaban arriba del escenario ¿Vos dónde estabas? Yo estaba Segunda fila Ahí, primera fila Estaba así muerto Ahí desmayado Mirá lo que es esto Ahí está Sí, fui con mi prima Laura Yo era más chico Mirá Estaba moro en la batería Yo tenía 20 años El de Vélez que vos decís Es el que hizo cuando volvió Está recuperado Que hizo con todo Que fue el concierto subacuático No sé Es el de Vélez Yo digo uno antes que se recupere Ah, yo pensé que en ese Ah, no, no, no El de Vélez había entrado El de Vélez también entró con el musino ¿No? Arriba del escenario No sé Entraba bastante Sí Tenía varias Porque tiene una actividad Con el de la liposina ahora Los mismos músicos Qué maravilla Ellos reconocieron Que fuese a las piñas Con Charlie Pero que bueno Que después lo aman Lo aman Charlie lo ama Y sí Después se han vuelto a juntar Pero fuéramos El show Y todo Aparte porque había Habido a la previa Este show Que fue la presentación Para la prensa ¿Habías ido? Fui Y fue increíble Imagínate Estaban los cuatro ¿Qué fue? En el faena En Frida Me Ah, uf No, no existía el faena No Claro Fue en Frida Me En la avenida Monroy Sí, sí Monroy y Cabello Monroy y Cabello Casi Monroy y Cabello Maravilla Estaban los cuatro ahí Para... Éramos como Guti Éramos cinco Éramos pocos Éramos muy lindos Y después del show De espineta De bandas eternas También Ah, yo creí que Ibas a decir ese Pero no sabía que había Pero cada uno Tiene una emotividad Distinta Sí, hermoso ¿Nombró la orquesta Tomada? No, no, ¿podés creer? Ni vos No, yo leí Leí vos que sos el manager No, el bagual Que es el cemento De la orquesta tomada El cemento No, no, no Guido solamente Junto con su alma Y una guitarra Yo también fui ahí Claro Y ahí yo vi algo ahí Muy bien Tremendo Nos pueden seguir dejando En arroba Respiertos TN Que vamos a seguir repasándolo Mirá, hay alguien que dijo Soda en el 2007 Bueno, yo nunca fui a los redondos Pero los redondos Debe ser tremendo Los redondos debe ser una cosa ¿Vos fuiste a los redondos, Eva? No Ah, Calamar Llega con prendas Así que esto puede ser Aquí vamos Prendas sobrecumplidas En la sobremesa del jueves Con el show del chascarrillo Del chascarrillo El show del chascarrillo ¿Cómo zafaste, Javi? Sí, lo estuve viendo ¿Te reíste? Ah, no, pero que Fabro Me reí Muy copado Beto Ah, nosotros No, la rompió No, usted Sí, usted Bien Normalito Normalito Hicimos lo que pudimos Seguro Fabro contaba algún chiste ¿No? Alguna historia Yo no me voy a contar ninguno De los chistes que yo contaba En mi adolescencia Éramos un gran contador de chistes Sí, sí De chico Un gran contador de chistes Después perdí la gracia de eso Mirá Sí, ahora no me salen Pero de... Sí, yo compraba Era muy de comprar los cassettes De José Luis Joia De Jorge Colón Me gustaba mucho escuchar los de Barilla A mí Los de Barilla Pero Barilla era tremendo Yo eso no puedo contar No, 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 claro No hay papel Un día lo llamé a Hugo Barilla En un bar de teléfonos ¿Qué? ¿Al de Mar de Plata? Claro Para, para, para ¿Podemos tirar la ruleta Empezamos con la chinga Y seguimos hablando Mientras vamos a la chinga Porque Franco me parece Lo va a tirar a propósito No, es que Franco lo tenés No, ya van dos semanas Pero lo tenés que hablar No, ya van dos semanas Basta de, basta de A mí hoy Hoy creo que si Lo bancamos No, hoy no se me cae Hasta las 3 de la mañana Hoy no se te cae Esto es chinga con anécdotas El que pasa va contando Bueno, Franco De última Franquito Bueno, Franco Y bueno, tanto me nombraron